Vale, en principio ya estamos en directo Voy a ir esperando a que entre la gente ¿Cómo voy de pasta? Voy fatal, ¿no? Ah, no, no voy tan mal ¡Ay, que me caigo! Uf, ¿cómo empieza esto? ¿Los FPS? ¡Por Dios! ¡Oh! Devuélvemelo FPS que me lo has robado Vale, pues los que estáis viendo esto en YouTube, bienvenidos Seguimos con Dragons Dogma 2 Los que lo estáis viendo resubido Voy a esperar a que vaya entrando la gente Estoy aquí donde los elfos Está la chica que salvamos, tal Y bueno, estoy aquí donde los elfos porque he aprendido elfo Que os voy a decir ahora cuando vengáis Cómo se aprende elfo, básicamente Vale, voy a avisar de que estamos en directo ¿Qué tal, Adrià? ¿Cómo estamos? Bienvenido al streaming Estoy streamando súper pronto Porque vamos a estar farmeando Entonces como voy a estar haciendo muchas cosas Que no voy a subir a la serie de YouTube Pues he decidido conectarme pronto para farmear Porque tengo que farmear piedras negras Quiero ir a por Medusa durante el día de hoy Además también Quiero grabar cómo hacemos lo de Medusa Todo, o sea Directo Los subo a Discord Nuevo directo Arroba Everyone Así que bueno Los que os conectáis hasta ahora para verme Pues muchas gracias La verdad que voy a jugar Entonces digo Pues voy a streamear, ¿no? Porque va a jugar sin streamear Hola Tab, ¿cómo estamos? Señor, que estoy aún trabajando No empieces tan pronto ¿Qué tal, Chus? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Sebi? ¿Qué tal? Guapísimos, hermosos, preciosos Yo encantado de leeros y que estéis por aquí Pues en realidad he jugado esta mañana un poquito también fuera de cámaras Me he pillado un casco mejor Y he aprendido elfo Que aprender elfo es relativamente sencillo Voy a subir un vídeo Es bastante sencillo En realidad no tiene mucha complicación He aprendido elfo en nada En 30 minutos ya sabía elfo Es facilillo Es facilillo Tenéis que venir aquí a la ciudad Regalar flores a los elfos Hay tres elfos a los que le podéis Tres, cuatro elfos a los que le podéis regalar flores Y conforme le regaláis flores Conseguís mejorar vuestra relación con ellos Y os dan un regalo De momento es una manera un poco cutrecilla De hacer un vínculo con un personaje Pero de hecho he subido al máximo el vínculo con tres personajes ¿Para qué tener novias si Tabjet te dice cosas bonitas? Es verdad, eh Sí que es verdad, Sebi ¿Cómo estás, corazón? Bueno, pues Nada Me he venido aquí La verdad que no me apetece gastarme la pasta Me voy a ir desde Sagrado Corazón Hasta Guau, pero es que me voy a tener que gastar la pasta Es que el TP es demasiado importante 10.000 de oro me voy a gastar Pero bueno, vamos a estar farmeando bastante No pasa nada Vamos a comprar una piedra de teletransporte Que las venden cada tres días Entonces lo que tenemos que hacer es Quedarnos así en la En el banco esperando Te sientas Son cuatro descansos por día Así que son ocho veces Porque las piedras se resetean cada dos días Parece Entonces es que pasar dos días aquí sentado Y se resetea la piedra La compras por 10.000 Y te haces TP Me voy a hacer TP a Bensworth Y vamos a ir camino a Melf Y desde Melf Vamos a farmear cristales negros Buscando un liche Vamos a buscar un liche Y vamos a farmear cristales negros ¿Vale? A ver si se acaba la noche Ya, listo Bueno, he descansado un poquito Además Los cristales siempre lo ven del boticario De la zona De las piedras de teletransporte Las Las Es que no hay por qué pagar Vamos Vamos a pillarla Además he subido al máximo La relación con este tío No sé si eso afecta Sí, tengo un 5% ¡Guau! Gracias por ese 5% de descuento Madre de Dios Arte de la metamorfosis Y también tengo aquí, ¿veis? El tomo de De aprender elfo ¿Tú te crees? Me lo ligo al pavo este Le doy Tres ramos de flores En tres días diferentes Y el hijo de puta Me hace un 5% de descuento Gracias, ¿eh? Por el 5% de descuento Es justo lo que quería Bueno, me dio lo que quería Que era lo de aprender a hablar Elfo Usar Nos vamos a Bairnsworth Y desde Bairnsworth Hay un Carro que va a Melf Pero estoy por ir a Melf Andando para farmear más Básicamente ¿Dónde has pillado ese yelmo? Pues lo venden En En el puesto fronterizo Entre Batal Y Bairnsworth ¿Estás viendo la serie De Everron De Lynx? Eh, sí, sí Sí, sí Que la estoy viendo Ayer me pasé Por el streaming De hecho Pero la estoy viendo Llevo varios episodios Atrás Pero, por ejemplo Sigo a Pablares Que también está por ahí Que lleva un personaje ¿Por qué? Pasó algo ayer Ayer me pasé Por el streaming De Everron Y tal Que se están pegando aquí De vez en cuando Van atacando la ciudad He visto que van a Meter Varias cositas ¿No? Que va a haber un parche Nos van a permitir Borrar partida Y crear una nueva Eso ya lo podemos hacer Desde los archivos de Steam O sea que tampoco Están haciendo Ninguna maravilla Eh, en principio Tienen que mejorar FPS Veremos a ver si es verdad Bueno, ya sabéis Un poquito Por donde va el tema Muy bien Queremos ir por aquí No vamos a ir a Melf En carro Que por cierto Los carros de bueyes Son prácticamente TPS By the way Entre ciudades O sea que van muy bien Pero no voy a coger el carro Porque voy a viajar de noche A ver si me encuentro Enemigos que poder matar ¿Sabes? El casco que llevo Es mejor que el que tenía Por cierto Ok Y se vende ahí Bastante más barato Además también Que el otro Escolta el carro Se lo haremos Venga Pues vamos a ir andando Hasta Vermouth Hasta Melf Que diga Esto es básicamente Pi, 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 pi Pasamos por aquí Damos toda la vuelta Este es el camino principal O sea el camino principal Lleva a Melf Entonces vamos a ir Con el camino principal Sin desviarnos Hasta llegar a Melf Básicamente Bon día Kenelu Ayer me atracó Un minotauro En Bearworth Que putada Que tal Bezebub Quien fuera elfo Para que te hable Regale flores Pues Eh Que hay tres elfos En la ciudad De los elfos A los que les puedes Regalar flores Para que te Te enseñen A hablar elfo Y primero He ido Obviamente A por la tabernera He ido A la guapa He ido ¿Sabes? Y la guapa En vez de darme Hablar con los elfos Me ha dado Cinco ramilletes O no sé qué mierda Me ha dado Me ha dado algo Que no vale nada Pues muy bien ¿Sabes? Yo gastándome Tres mil monedas Sin comprar sus Tres ramos de flores Que por cierto Las ramos de flores Se pueden craftear Súper fácil Solo tienes que Conseguir flores Y las combinas Y ya está No tiene misterio Y nada Eh Luego he tenido Que ligarme Tanto al Boticario Como A la herrera Y La herrera Y el boticario Ambos me han dado Lo de hablar con los elfos Uno me lo he guardado Y el otro lo he aprendido Entonces ahora mismo La Isil Habla elfo Con lo cual Por cierto Voy a poneros Ya el link De La Isil Por si alguno de vosotros Por lo que fuese Quiere Llevar a la Isil Que ahora ya habla elfo ¿Vale? O sea si la pilláis hoy O sea si la actualizáis Ya lleva Ya sabe hablar elfo Así que Os la voy a poner aquí En el mensaje fijado Para el que quiera llevarla Básicamente La Isil Y lo subo Fija el mensaje Yo me hice El romance De Ulrika Espérate que no te puedo leer Pero es culpa mía No tiene nada que ver contigo No sé Y ahora no sé Separa de mí Me ha acompañado hasta Batal Así que guay O sea que puedes conseguir Como compañeros ¿No? Eso está muy bien No lo sabía tío Lo desconocía totalmente Me parece muy guay Lo que me estás diciendo O sea que puedo tener Aparte de mis peones Puedo tener como El compañero de romance De turno Me parece muy bien Me parece muy guay Y tiene alguna escena No tiene que ser sexual Pero hay alguna escena Guay Por romancear A Ulrika Lo que sea tío O sea que decir Se han currado Un poquito Porque os juro que Lo que he hecho hoy Con los elfos Me ha dado como Hasta mal rollito ¿Sabes? Darle las flores A los elfos No sé Toma Tres flores Ya somos amiguis Ahora lo único Que he conseguido Es que la 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 elfa Se ponga roja Cuando me ve Y me haga un descuento Ya está ¿Sabes? Tampoco es como la gran Me imagino que habrá Personajes como Ulrika Que son más Importantes Que deben de tener escenas Digo yo De cualquier tipo Aún si es con mi peona Sí, sí, sí Una esterita de un beso Poco más he visto ahora No, vale, perfecto Lo que sea O sea, cualquier cosa ¿Sabes? Cualquier tontería Lo que sea Que haga que sientas Que el personaje es real Me vale Hay que ver Lo que vende la peña En este caso Vende minerales ¡Cristal de lacónido! ¡Tres! ¿Qué dices? Te vendo mi vida El de metamorfosis No lo veo usar Que te vende Tres cristales Dracónidos El pavo este ¿Sabes? Es que voy a vender Hasta lo de Hablar con los elfos Es que me da igual Quiero los cristales Comprar ¿De dónde vas Vendiendo cristales Dracónidos Muchacho? Que no me llega Para comprarlos todos Pues no me llega Para comprarle el otro Pero aquí hablo Con un random Y me vende cristales Dracónidos ¿Sabes? Que yo estoy intentando Matar dragones Para conseguir Los que todavía No he matado ninguno Hoy mataremos dragones O es la idea Bueno Lo que quiero es Mejorarme al máximo Las armas Lo primero También quiero ir A por Medusa Y voy a hacer varias cosas De hecho no estoy grabando Nada porque Vamos a estar farmeando Bastante rato Estoy de encontrarte Peones Todos rotos Por la calle Tío Tendrían que ser Al menos de tu nivel Igual ese era de mi nivel Y estoy yo aquí Pero de hecho Hay menos cuando me encontraba El primer día Me encontraba Todos los peones En la mierda ¿Sabes? Con el equipo principal El pavo Iba con tres cristales Dracónidos Igual es un Es un cazadragón Es el pavo ese ¿Sabes? Tendría que haber Tendría que haber Vendedores especiales Que vendan cosas Oh por cierto Me he enterado Que hay un postgame De la hostia Me he enterado De que está El final del juego Y luego está El final del juego ¿Sabes? Y he visto El final del juego No he visto cinemáticas Pero he visto de que va Y digo Buah chaval Es el acto 3 Digamos Estamos en el acto 2 Y luego está El final verdadero Del juego Que sería algo así Como el acto 3 Lo cual Todavía me enfada más De que no haya Posibilidad De tener dos partidas En la misma cuenta O sea Es una gilipollez Yo voy a tener que utilizar Pues ya os digo Voy a tener que utilizar Casi seguro La cuenta de mi mujer O la de mi hija De Steam Compartirles el juego O comprar otro Me imagino que compartir Valdrás Y no tendría que comprar Otro Dragon's Dogma Y... Y hacerlo así Es que no se me ocurre Otra manera Porque yo necesitaré Seguro dos partidas Porque necesitaré esta Que será la que lleve Al máximo Y luego otras Para hacer vídeos De como De clases en concreto ¿Sabes? El casco que llevo No es muy especial Pero era bastante mejor Que el que tenía Y eso que el que tenía Madre mía Era bastante Bastante top Todo recto Bueno Tenemos que encontrar Liches Deberíamos estar viajando De noche En cuanto tenga la oportunidad Debería cambiar Y viajar de noche Para... De hecho Voy ya A irme a un campamento A que salga de noche Porque... Tenemos que viajar de noche Para tener más posibilidades De encontrarnos Con... No muertos Y movidas Que son los objetos Que me piden ahora Y debería encontrar Un sitio donde farmear Cristal negro Que creo que Cerca de Melf Hay un sitio Donde hay un liche Que está constantemente Reviviendo Porque todos los bosses Reviven Se ve O sea Todos los bosses Vuelven a aparecer Lo cual me parece bien Porque se pueden farmear Ese tipo de juego Me parece bien Porque si no querías ¿Sabes? Es decir Tendrás que farmear Objetos concretos ¿Sabes? Buenas Me quedo vuestro campamento Muchas gracias Ay que no le doy a nadie ¡Uy! Claro Venir aquí Que es acto uno Por así decirlo Cuando ya estamos Topetados Me los cepillo De dos ataques ¿Sabes? A los enemigos Pero bueno Como dan experiencia Igual Aquí hay un cofre Que en su día Cogimos Y aquí ya hemos estado De hecho ¿Ya estamos? Sí Montar campamento Hasta la noche No sé si este Tipo de campamento Me dejaba cocinar Yo creo que sí Sí No, no me deja cocinar Hay veces Que el campamento Deja cocinar Y hay veces que no Es un poco raro ¿Dónde pillaste Las armas de hielo? En el acto 2 En la misión De los ladrones Pero tranquilo Que voy a subir Es parte de la build Lo voy a subir En el vídeo Sat Tengo la play No podré llevar A la Izil Que pena Sobre todo En el tema De la personalización De personajes Ya la sociabilización De los personajes Que es inexistente Sí El postgame Era lo mejor Que tenía El Everfall Espérate un poco Que deben poner patch Añadiendo creación De partida Sí ¿Qué tal Finn? También hay Es rollo Sekiro Tipo puedes elegir Un final Y si no lo eliges Hay más contenido Sí Hay dos finales Y si eliges uno Hay más contenido Y si no No ¿Qué tal Red Hood? El señor de la noche Buenos días Tab Sí claro Ahí es muy tarde ¿No? ¿Sabe que si Capcom Tiene previsto Que haya crossplay Para cruzar peones Entre otras plataformas? Me imagino que sí Coño que aquí hay Lo están atacando No me entero No nos hacemos fáciles Los espíritus Los espíritus Os dan material Para las fallas Para la falla Que diga Y mi Samita Que no sé lo que es Bueno Que estamos yendo A Melf Sé que en Melf Además también Vamos a conseguir Estamos yendo a Melf Pero no quiero ir a Melf Quiero ir a Melf Después de farmear Porque en Melf Soy consciente De que hay Un dragón Y que están matando a dragones Pegándose allí Para conseguir La clase De lancero místico Que va a ser la siguiente Que jugaremos Pero toda esta run La jugaremos de pícaro De ladrón Porque el juego Me lo voy a pasar Varias veces Bueno No sé si pasármelo Varias veces Pero sí que O sea Sí que voy a completarlo Casi a 100% Y voy a jugar O sea Seguro haré una build De cada Personaje Cada clase Me preocupa mucho El acto 3 O sea Antes de ir al acto 3 Quiero tener grabado Todo lo de los personajes De acto 1 y 2 Porque el acto 3 Una vez más No hay vuelta atrás Se ve El postgame Está el New Game Plus Yo es que no sé Tío De verdad que Le han liado mucho Con el tema De no poder cargar partidas O sea Es Que no haya espacio De guardado Es un fallo Gordo Gordo Sobre todo Para O sea Para un creador De contenido Ya no estoy hablando Para Para vosotros Pero yo como creador De contenido Es algo que me putea Infinito Pero bueno De momento vamos Si me tengo que pasar El juego por cada clase Me lo paso por cada clase A mi me está gustando A mi me da igual Que tengamos menos viewers Ya me estoy acostumbrando No pasa nada Lo que sí que me da pena Que no se esté viendo La serie Tío Ayer subí un capítulo De la serie Que es guapísimo Que sale el IZ Haciendo locuras Y no ha tenido Muchas visitas Me da pena Si podéis pasaros Por el último capítulo Aunque ya lo hayáis visto Si podéis pasaros Por el último capítulo De la serie El último vídeo Que he subido De dejar un comentario Eso ayuda mucho ¿Sabes? Porque los comentarios Le dan a entender A YouTube Que el vídeo Retiene Y lo recomienda más Si podéis dejar Algún comentario O alguna cosa Eso es un dragón Esto es un dragón Señores We have a dragon here Un dragón O alguien que lanza fuego No sé Lo mismo no era un dragón Pero parecía Un aliento de dragón ¿No? Pues no solo No es un dragón Sino que nos aputea Ah bueno Pero mira He encontrado un cofre Pues sí Lo que más ayuda Gente en los vídeos Son los comentarios Eso es lo que más 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 ayuda Si podéis dejar Un comentario En el último vídeo Que hemos subido Para ver si Lo podemos salvar Porque ese vídeo Se está muriendo Antes de salir Y es una pena A ver que la serie La voy a subir igual Porque yo soy el primero Que la serie Quiere que exista Que está pasando ¿Es un dragón o no tío? Estoy un poco como flipping No, no es un dragón Pues no tengo los cascos puestos Todavía Se están cargando Pero bueno Yo estoy contento Con cómo está quedando La serie Y al final La serie Lo que mola Es que se quedan ahí Para la prosperidad ¿Sabes? Sobre todo Juegos a los que Les voy a dedicar El canal Durante bastante tiempo Si o si Quiero que tengan serie Y Sergio Está currándose Un trabajazo Con la serie No está lanzando rocas Tío O sea Me han lanzado las rocas Pero no he visto quién ¿Sabes? Porque no estaban Al final de la movida Goblins 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 Hemos venido Tengo que hacer un vídeo Sobre cómo farmear dinero Aunque honestamente Nunca me falta O sea Tampoco me sobra Pero nunca me falta Y lo único que hago Es vender básicamente todo O sea Vendo todo Que luego cuando tenga que hacer Luego cuando tenga que mejorar Las armas y armaduras Me voy a arrepentir Pero bueno También Me viene bien Porque en los vídeos De cómo mejorar Las armas y armaduras Quiero decir Dónde farmear el objeto No decir Haberlo pillado ¿Sabes? Quiero dejarlo Lo voy a dejar Bastante fácil Las builds Como en Baldur Os lo voy a dividir Por actos Acto 1 Acto 2 Acto 3 Qué objetos Y en qué orden Qué necesitáis De objetos En el acto 1 Cuáles son los mejores Lo voy a dejar todo Mamadito Más caete Para cada vocación Porque muchos Estáis jugando ahora Con vuestra primera vocación Y vais pillando lo que podéis Pero por ejemplo Pues me han preguntado Por las dagas Y estas dagas son En principio Las mejores Al menos para este acto Son fáciles de conseguir Se consiguen en Batal Tienes que ir Para el que me ha preguntado Tienes que ir primero Al puesto fronterizo Para conseguir estas dagas Tienes que ir al puesto fronterizo Hablar con Lisandro Que te va a decir Que están atacando Los carros de bueyes Sigues el camino Hacia Batal Y ahí La misión sale sola Encontrarás unos bandidos Los persigues Estos te llevarán A su guarida Te seguirás a un muchacho Este muchacho Se ha traicionado Por su jefe Y ahí mismo En un cofre Tienes las dagas Pero de todas maneras Te voy a subir Una Te voy a subir Como te digo Un Una build entera Entonces Lo tan obvio Es porque En la build Va a venir como conseguirlo Para que bueno Puede ser que tarde En subirla Entonces si quieres mirarlo Obra ¿Qué tienes? Polainas No sé qué No sé cuántos Nada Vamos a vender Venden como cosas random ¿No? Esto me viene Para curarme Pero como voy con un mago Pues hoy o mañana Os subiré el vídeo De cómo hablar élfico Esto no lo puedo vender Que es súper fácil Es como todo Una vez sabes hacerlo Todo es súper fácil Es el aprendizaje Lo que duele Voy a leeros un poquito Guapísimos Guapísimas Hola Tap Una pregunta ¿Qué harías si tu novia Se viciara un juego Durante semanas Y no la vieras Ni de casualidad Es para un amigo Que mala eres cariño Yo te avisé De que iba a estar aquí Enganchado ¿Qué tal Blandes? Hola ¿Qué tal José? Pablo Que no te leas al juego Un 8 Es una pena Hay que reconocer Que el juego Es un fracaso En una semana o más Tardar no jugarán Y el Tato Bueno Veremos a ver qué tal Yo lo estoy disfrutando mucho Al revés Puede ser que dentro De una semana o más Lo empiece a jugar todo el mundo Cuando se arreglen Los problemas que tiene Hola En el 1 había varias maneras De conseguir dinero Como duplicar objetos La comida Moosa Etc No sé si te puede servir De momento voy bastante bien Me interesa mucho Lo de cómo hablar élfico Pues es muy fácil Valgrab Tienes que irte a la ciudad élfica Con flores ¿Vale? Te vas con Con ramos de flores Los ramos de flores Los puedes conseguir O bien Buscando flores por la calle O sea Por aquí ¿No? Buscando flores por aquí Y combinándolas Que es darle a pausar Y combinar O también en Batal Y no sé si seguramente En más sitios Hay una vendedora de flores En Batal seguro Hay una vendedora de flores Que te vende Tres ramilletes Por día Y aparte También te vende El Flores sueltas Para que hagas Tus propios ramos de flores Entonces tú lo que tienes que hacerte Son como nueve ramos de flores También hay Mínimo Dos ramos de flores En la En la sala de baile De Burnsworth Aquí En la sala de baile De Burnsworth Aquí Donde baila la gente Aquí Tienes dos Ramos de flores Gratis Pero necesitas nueve Bueno necesitas mínimo tres Pero te aconsejo ir con nueve Entonces cuando ya tengas nueve Ramos de flores Te vas a la ciudad élfica Buscas a Cualquier elfo De los que venden cosas Le regalas un ramo Un solo ramo Vas a dormir El día siguiente Le regalas otro ramo Vas a dormir El día siguiente Le regalas otro ramo Y te va a dar Entonces En principio Te va a dar un regalo Este regalo Hay alto porcentaje De probabilidades De que sea El Lo de hablar elfo Si no es lo de hablar elfo No te asustes Porque por eso te he dicho Que pilles más Ramos de flores Se los das a otro elfo Y te ligas a otro elfo Y haces la misma operación Cada día le das un Un ramo A cada A cada elfo Y al tercer día O sea al segundo descanso Te Te regalara algo Y ya está Y aprenderás lo de hablar elfo Yo he conseguido De tres elfos que me he ligado Dos me han dado eso Los dos feos Justamente Pero si si Es así No tiene más misterio Y luego se lo pones A tu peón principal Y no tiene más Y ya hablas elfo Tampoco es que sirva de nada By the way Hablar elfo O sea Es para traducir A los vendedores Y lo que hablen los elfos Pero no te creas que O sea Está bien Es momento hacerlo ¿Sabes? Pero Pues tampoco te creas que Al menos por lo que he visto yo No es la gran cosa Porque los elfos Solo están ahí No sé si tienen más misiones O qué Pero vamos Lo que Yo lo he hecho Por el vídeo de YouTube No por nada más O también puedes Si quieres Si no quieres hacer nada de eso Puedes llevar a Mila y Zil Si coges a Mila y Zil Ella habla elfo Entonces solo tienes que ir Con Mila y Zil Como peón Y ya está La vas actualizando De vez en cuando Porque yo la voy subiendo De nivel cada día Y la voy mejorando cada día Y ya está Vas con Mila y Zil Y punto No hace falta más O puedes enseñarle a hablar Elfo a tu elf A tu A tu propio tal Pero mira ¿Ves? Hoja de Serpio Tomé esto Pues esto lo puedes combinar Y Bueno no sé si es una flor ¿No? Pero combinas dos flores Con combinar dos flores Ya Ya consigues un ramo No tiene más misterio Se ve que esta también es la manera De hacer los romances O sea Si te interesa romancear A Widel Mina O romancear A Alguna de estas Pues se ve que es a base de flores Los japoneses son Un rollo Ojo Habemos malo Por fin Esto lo voy a grabar Voy a grabar chavales Mira que niebla tío Mira, 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 mira Ahí está el malo ¡Vámonos! Ay Dios Ha ido Nuevo boss chavales No sé dónde está No veo una mierda Y no tengo aceite Ay Dios Me acaba de reventar Por la cara Socorrito No que me mata No me matará de un golpe ¿No? Que me está quitando toda la vida La madre que lo parió Que alguien me ha Dios Me ha reventado entero Me ha quitado FPS también ¡A por él! A este no te puedes subir Porque prácticamente tiene Un metro más que tú de altura O sea No te puedes subir Digo yo Gua, 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 gua Pero que se ha reventado Mis peones y todo Voy a pegarle sin más No le estoy haciendo daño Pegándole Ah, porque verás tú Que hay que pegarle En la cara esa que tiene Gua, espérate Que voy a quitar la grabación Porque se están yendo Los FPS a cuenca Espérate Ya grabaré otro Cuando haya mejores FPS Porque madre mía De hecho Dejadme que entre un momento En lo que estoy grabando Te tengo que borrar varias cosas Acabo de caer Todo esto lo puedo borrar Perfecto Es que tap Los feos damos mejores regalos Sí Yo me lo cargué A flechas De fuego Como 30 Gasté ¿Qué jefe más jodido? Te quita la vida máxima Y los FPS máximos Sí ¿Cómo se dan cosas A los NPC Con la X En el mando? No sé ¿Cómo será En teclado y ratón? Por cierto ¿Se oye bien? ¿O está muy flojo El juego? Lo voy a subir un poquito Pues yo entiendo Que a este se le mata Pegándole En la cara Dios No me deja No me deja respirar Macho Entre que no se le ve Porque no se le ve No puedo prender la linterna Por alguna razón Tengo aceite Y linterna Bueno A ver Cómo hacemos esto Porque el caso Es que tengo Que cargarme uno Pero mirad Madre de Dios Me he reventado Si es que prefiero Que me mate ¿Cómo se mata Este pavo Tío? Solo se le puede Dar en la cara Yo no sé Cómo darle en la cara O sea Muy complicado Porque es de frente Me voy a comer los ataques No tengo parries No tengo nada No sé cómo Castigarle ¿Sabes? Bueno Lo tengo que grabar De hecho Y de hecho Lo tengo que grabar Sin cámara Porque Este da Creo que uno De los objetos Así que lo voy a grabar Sin cámara O bueno Es igual Con cámara Da igual La grabación Vamos allá Que no me quiten Los FPS Por favor No me los quiten No señor Déjamelo En paz Mira Mira Cuando se pone Esta niebla Viene el boss La niebla Se torna azul Y te apaga La luz Y todo Es una Una locura ¿Dónde está El bicho Tío? Es una especie De overlord Ahí está Míralo Míralo Te apaga las luces El cabrón ¿Eh? Qué puto miedo Vale Eso es un ataque En área Vamos a hacerle Un blade 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 Deja en paz A Dart Madre La que me acaba De meter Hijo de puta Ayuda Feli Cúranos Parece que hay que pegarle En la cara Esa Y tiene un ataque En área Que te deja Grogi ¿Veis? Te deja Grogi Y engancha A alguien Creo Cuando lo hace Madre 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 Pero si es que No se ni como darle Vamos Lo único que se me ocurre Es el blade blade Nada más Mira ¿Veis que no le doy? No le hago daño Cuando le pego Porque hay que darle En la cara Esa que tiene Una cara Que por cierto No para quieta Bueno ya hago el blade blade Y si le doy bien Y si no Buah No le he quitado nada Pedazo de monstruo Impone un montón Tío Parece el boss final Este Este ataque Es el peor Porque te deja Te deja Grogi Mira como pilla a Dart Este es un muy buen momento Para atacarle Porque se está quieto Menos con el blade blade Le hago mucho daño Ahí Ahí Vamos Vamos chicos Que este farmea Cosas buenas Es que no puedes Ni acercarte Macho Vamos Estás en mi camino Hacia Mel Chaval No le hago daño No te puedes subir No te puedes subir a él Además Para más índole Dios Se hace TP Solo tiene un punto Donde puedes atacar No es que tenga un punto débil Es que tiene un sitio Donde le haces daño solo No sé si tiene punto débil o no Pero no parece Desde luego Se nos sube un carro De bueyes Se larga el carro De bueyes No quiere saber nada Ah cabrón A ver si me puedo subir No No me puedo subir Suelta a la Izil Suelta a mi Gizyanki Se nos han unido Un par de De peones Está bien La virgen Voy a intentar saltar A ver si le puedo dar No Le doy Pero no le hago daño Y a golpe Pelado tampoco Me tengo que dar en la cara Qué guapa La música de este boss Por Dios Lo podré stunear No No parece Que va Que va Contra este magia Pero no tengo ¿Donde estás? Ahí arriba Vamos Contra este hay que llevar Un hechicero bueno Un mago Allá vamos Ah Como huye el cabrón No le doy Qué hijo de puta Cómo se teletransporta Para que no le dé No estoy entendiendo Qué ha pasado Pero vale Vamos chicos Que le queda una vida Y media Y lo tenemos Ahí está Feli cura No Me tiene agarrado La virgen No Cabrón No te puede agarrar Ni una vez Si te agarra una vez Te vas a cuenca Hay que matarlo Porque además Necesito sus objetos Necesito sus objetos Para mejorar mis armas Joder tío Prefiero un dragón Este bicho es jodido De cojones Para evitar Que te dé Para evitar Que te agarre Tienes que evitar Estar cerca Cuando hagas su stun Y de hecho Es muy bueno Que agarre a un peón Porque lo deja descubierto Le meto un blade blade Que lo mando a cuenca Venga va A ver si vuelve a aparecer No me interesa A ver si vuelve a aparecer Es por aquí Si Parece que no está Pues no veas A ese bicho Es de los que dan miedo Que pena Que ya no está Voy a ver si me lo encuentro Por aquí Me gustaría Más o menos Nos hemos enfrentado A él aquí Me gustaría Pelearme contra él Otra vez La verdad A ver si se pone Todo nublado Aquí es donde Nos hemos pegado Con él Ya no está Tío Que pena Que penica Bueno Ya nos lo volveremos a encontrar No pasa nada Ya nos lo volveremos a encontrar Y liberidad de esquiva Y degollar del rogue La tengo Pero no me puedo subir Es un Dula Hansi Con magia y a distancia O con barriles explosivos Pero no tengo Jejeje Pues sí Necesito Necesito cosas de Dula ¡Eh! Aquí está Espérate Te voy a dar a grabar Venga Aquí lo tenemos Segundo Asalto Ven para acá Dula Hans Ahí lo tenemos Míralo Míralo A por él A por él Chicos ¿Dónde aparecerá? Vamos a ser pacientes Ahí está En el puente está Vale Esperamos a que haga su tontería esa Ahí está Y ahora a por él Me lo voy a tener que cargar A base de Blade Blades No se me ocurre otra cosa Porque con lo demás No le hago daño ¿Le doy o no? Me para como el tiempo ¿No? Y se ríe de mí Básicamente La única manera Que tengo de hacerle daño Es con el Blade Blades Y luego esquivar Vamos, vamos, vamos Buena No, me tengo que ir Me tengo que ir Mierda Que no me agarre a mí Que no me agarre Que no me agarre Que no me agarre No, me he agarrado Pegarle, coño Pegarle Buah Si te agarra Estás jodido Mira que he leído Cuando iba a hacer ese ataque Porque se lee Cuando lo va a hacer A ver si agarra A la Isil O a Dart Te sale a cuenta Que agarre a uno De los peones Porque se queda muy expuesto Venga, Dulahan Ven para acá Vamos chicos No tengo nada de vida A por él Suelta a Dart Lol Me ha reventado a mí Y ha reventado a Dart A ver si me cura Feli Cúrame Feli Cúrame Vuelve a hacer su movida De congelar a todo el mundo A ver si pilla A Dart Y le reventamos Píralo, píralo Ahora, ahora Hay que aprovechar Cuando haces Ah, que cabrón No, tío Otra vez Que hijo de puta Joder Si queréis darme algún consejo ¿Qué tal, Ryder? ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo estás, corazón? ¿Está grande el mapa? Sí Tengo que Es que además Tengo que cargármelo No es como que O sea, tengo que hacerlo Porque lo necesito Para las armas Tío Por cierto Iremos a matar A Medusa Que es bastante sencillo En principio Y nos da Un objeto Matadragones Que flipas Vale, el tío Está por aquí A ver si lo encontramos Compensa viajar De noche Hay que viajar De noche Para que pasen Estas cosas Si siempre viajas De día Ahí lo tenemos O sea, niebla Es Vamos Reconocible Que flipas Cuarto asalto Ahí lo tenemos Dulahan Esta es la buena Venga Va a tirar Su ataque de hielo Ha pillado a Feli Que no me hace mucha gracia La agarra A pegarle Suelta a Feli Cabrón Dios Ha reventado A la pobre Feli Vamos a revivirla Venga Feli Cúranos Lo malo es que no me da tiempo A pegarle Y evitar el ataque A la vez Hola Virgen Santa Ven Feli Ven Además el tío Te apaga las linternas Para darle un movidote De miedo ¿Sabes? Al juego No Me lo voy a comer Me lo como Ah no, no No me lo he comido No me lo he comido Voy a tirarle un cadáver Tío No me ha servido Mira que somos varios Si es que estoy por mantenerme alejado Creo que es lo más inteligente Y pegarle solo cuando sea seguro Cuando agarre a un personaje Le pego Es que Si no me va a matar Ahora Ahora Vámonos Vale A por él Suelta a Dart Le pega a Dart Y le vuelvo a pegar yo Bueno no voy a revivir a Dart Pobrecito Revivir a Dart Tú puedes Mira como congela el cabrón Se ha comido dos Blade Blades Perfecto ¿Dónde vas? ¡Ah! ¡Dios! ¡Socorro que alguien me cure! ¡Ah! ¡Dios! ¡Odio a este bicho! Vamos a él Me gusta porque es un boss Al que no puedes escalar Entonces Eso lo hace diferente Y mola De hecho es el primer boss así Tipo Soul ¿Sabes? El primer boss tipo Soul Que nos encontramos En el sentido que es Esquivar Pegar cuando toca Prendértelo Mola 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 Debería estar por aquí Este puente Es donde nos enfrentamos A ver Ahí están pegando Con los muertos Vamos a volver atrás ¡Qué cabrón! A ver si lo encontramos Se va moviendo No sé muy bien Cómo aparece Y desaparece Pero no está siempre En el mismo sitio Está como por aquí No sé si es que Tienes que venir De un sitio específico Vamos a reventar A estos goblins Y volvemos Y en teoría Yo creo que aparecerá A ver si aparece Por aquí Toma la vida máxima Que tenemos Que no tenemos Muchas ¿Sabes? ¿Dónde estás Dullahan? Aparece Aquí está Venga chavales Concentración A por él Ataca chicos Vale Vamos, vamos, vamos Perfecto No ha congelado a nadie A por él Venga nos vamos A por él No vamos Me ha dado El cabrón Ay, que manía Vamos Intenta congelar No Nos intenta congelar No Bien, bien Metedle Metedle chicos Dale ahí Yo le pegaré Cuando me toca pegarle Tío Porque es que si no Me mata Buena, buena Mira como le he metido Un flechazo ahí En la cara Ahora, ahora, ahora Pobre dar Tío Se lo ha cepillado Venga Venga, congela Ahora Vamos, vamos, vamos Se come dos Se come dos Doble blade blade Quien dice dos Que se coma tres Y ahora nos vamos Bien, bien Le hemos quitado ahí Una buena cantidad Venga, si se come tres Se puede comer cuatro Vámonos Ahora, congela No, ataca Bien, bien, bien ¿Qué está haciendo el Dullahan ahora? No se le ve Ahora, ahí está Se está acercando mucho al agua No me gusta eso, eh Se está acercando mucho al río No quiero ni que se meta él en el río Porque No conseguiríamos su loot Ni meterme yo, claro Vale, ahora, ahora ¿Dónde está? Ahí Vamos a esperar A que ataque Bien, bien, bien Vamos Y A volar Dullahan ¿Dónde está? Nos está atacando alguien más Ah, no Es un peón Son dos peones Que están ayudándonos De hecho Me queda una barra Y poco Ahí está Ya no hace lo de congelar El cabrón, eh Vamos Vámonos Vámonos Bueno, pues con esto queda demostrada la valida La valida del Blade Blade Hay que tenerlo en la Vint Vale, que le acabo de meter ahí ¡A por él, a por él! Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Es el momento Ya casi, ya casi está Qué cabrón se teletransporta y luego hace el daño, eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡No! ¡Se ha hecho de día! ¡Mi loot! Vale, volveremos a por él otra noche ¡Qué hijo de puta! ¡Se ha hecho de día! ¡Me cago en mi vida entera! ¡No me lo he cargado a tiempo! Vamos a descansar y volvemos ¡Qué cabrón! ¡Se ha hecho de día y se ha alargado! ¡Joder! Ahora vamos a por él ¡Qué fuerte, tío! ¡Lol! ¡F! ¡Qué putada! Sí, 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 eh Pero bueno, es una pseudo-victoria Está bien, no pasa nada Tenemos aquí un sitio donde descansar Descansamos aquí, hacemos que salga de noche Y vamos a por él Y además les puedo dar algo de comer a los chicos Que también está bien Digo yo que volverá a aparecer No lo sé Entiendo yo que en este camino está el Dullahan 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 Es de noche Tengo que venir desde el otro lado Parece que se intrigaría si vengo desde aquí Tiene que estar, tío Tiene que venir por aquí O sea, que sí Tiene que idea si vienes por aquí Sabes, como que si vienes desde un lado no te ligaría Tienes que venir por aquí No está Qué putada Bueno, vale No pasa nada Ya nos lo encontraremos Habita este puente El Dullahan suele estar por aquí Pero no No está ahora De todas maneras tenemos que cargarnos a un liche todavía Debe estar noche sí, noche no, ¿eh? Lo comprobamos Que no cuesta nada En plan, descanso una noche más No es que no me cuesta nada hacerlo En el campamento descansas hasta la noche siguiente Y ya está Tiene que pinta que es día sí y día no ¿Sabes? Eso pasa Hay varias Al menos ya he descubierto que hay varios bosses que eso les pasa El que le haya cerrado los ojos a Feli Que sepa que va a tener un problema Porque como pille la enfermedad Que solo puede saber si se le ponen los ojos rojos Enfermedad de los peones es una movida, ¿eh? Dullahan, 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 Dullahan ¿Dónde está el Dullahan? ¿Dónde está el Dullahan? Tengo que pillar un Dullahan Se había quedado a nada de vida, tío Lo teníamos ya, ¿eh? Él está en este puente Pero viniendo por el otro lado Lo que no sé es si por Venir previamente de aquí ya no lo triggeré Eso también puede ser Veremos Si no continúo, ¿eh? No pasa nada Tengo que encontrar una cueva donde matar un lich Venga, volvemos Y a ver si aparece Igual tiene más recorrido Que solo este puente, ¿sabes? Porque se movía No está No quiere meneo Casi palma y ya no está Vale, pues seguimos Hasta llegar a Melf En Melf en teoría se aprende La clase de duelista místico Entonces cuando llegue ahí Quitaré la cámara para grabarlo, ¿vale? Sábrelo, chica Vale Vamos a ver dónde estamos Y dónde está el... Más que Melf Me preocupa Explica eso de la enfermedad Pues es contagiosa No sabemos dónde inicia Y se transfiere de peón a peón Cuando veas a un peón Con los ojos rojos Tienes que... ¡Coño, Matt! Muchísimas gracias Pues el regalo de 5 suscripciones Membresías al canal Y perdona por no verlo He visto antes Agradece, compañero Se lo ha regalado a James A Juani A Carles A Demian A Spaui Así que muchísimas gracias, Matt Se agradece, tío Creo que ayer regalaste 5 más Muchísimas gracias De corazón te lo digo, tío Si os sale un peón Con los ojos rojos Tiradlo al agua Y se cura No es broma El vuestro incluido ¿Qué tiene de negativo? Se ve que hay cosas Pueden pasar cosas muy malas Y no voy a spoilear Porque tampoco lo sé del todo Pero sé que no es bueno Que coja la enfermedad Dragons Dogma 2 Black Crystal Black Crystal Farming Location A ver Al lado de Melf Aquí O sea De hecho es muy cerca De donde estamos Vale Estamos al puto lado Es aquí A ver Si esto es Melf De hecho me lo he pasado Es aquí Me lo he pasado, sí Es aquí Tenemos que venir aquí Para atrás Me lo he pasado Descruzando el río Lo que no sé Es si se puede O no se puede Por aquí Porque además No veo un carajo Subes esto Subes esto Y qué Y así cruzas el río ¿No? O técnicamente Lo hemos cruzado Sí Va a ser aquí Vamos a ver Si es aquí A ver Sí Vale Pues en esta cueva Lo cual voy a grabar Sin Voy a darle a detener Grabación Voy a quitar la cámara Un momento De nada Y le doy a grabar Iniciar grabación Vale Quito la cámara Para Sergio Vale El cristal Sergio El cristal Que se necesita Para mejorar las armas Está en la cueva De la cascada Aquí Que esta cueva De la cascada Está Aquí al lado De MELF Entonces MELF Subes hasta llegar a la cueda de la cascada también es desde aquí desde Berksworth subimos, subimos, cogemos el carro que va hacia Melf, básicamente hasta llegar a la cueda de la cascada vale para la grabación pongo la cámara y cuando esté a punto de cargarme al liche vuelvo a quitar la cámara pues aquí hay un liche que da cristal negro se supone esto lo estoy buscando en la wikipedia es extra life ¿por qué necesitamos cristal negro para mejorar el arma a nivel 3? y luego porque me apetece matar un liche también me mato las mamorras están muy guapas te sientes que estás en una dungeon ¿sabes? no es un dungeon crawler pero entendéis, ¿verdad? hola mola congelar a tomar por culo la cola podríais lootear chicos vosotros, ¿eh? estaría guay ¿dónde está ese liche? hay no un limo oye, ¿ahora le hago daño al limo? ¡buah, chaval! desde que te... ahora le hago daño al limo si llevas armas elementales le haces daño al limo de puta madre ya no me dan miedo porque antes no le hacía nada al limo ¿sabes? ha explotado el limo lo cual no sé por qué el problema de los limos es que no les hacía nada de daño tenía que llevar a un mago o algo pero ahora que llevo las dagas elementales y les hago pupa hola limo adivina quién ya nos tiene miedo ¿qué tal? está guapo, ¿eh? gustan mis dagas hijos de la gran puta me habéis tenido amargado medio juego no sé si le he dado o si no le he dado anda, ir a pegar, chicos estoy planteándome seriamente pasarme el juego en modo honor, ¿eh? cuando acabemos cuando ya tenga el juego cubierto y tal hacerme un modo honor de este juego no lo digo en broma porque se puede puedes jugar sin peones incluido sin tu propio peón y me apetece es algo que me apetece mucho la verdad y lo mismo, ¿eh? mismas normas que el Baldus muerto, tira para atrás una sola vida y un solo personaje anda, curadme un poquito porfa tengo una idea de dónde está el liche, ¿eh? voy a leeros hay una que se sentaba y decía que no quería curarme pensé que eso era su personalidad pero no pues ten cuidado día de 8 día de 36 piso build de clérigo luz ya dices luz al menos entonces, ¿qué hago? ¿le atiro a un lobo cada 10 minutos? a mi pobre Félix no, hombre, no porque puedes saber a ver yo sería que tuviese los ojos abiertos pero te habla mal, ¿eh? si si te si está enferma te habla mal notarás que cambia de personalidad le dice que no te quiere curar se pone más agresiva hace más daño pero no compensa o sea, lo notas si es tu main pawn sabrás porque cambiará su manera de hablar pero todo lo que tú tienes que estar atento es si cambia sus formas contigo si cambia sus formas contigo si te habla mal y nunca te había hablado mal pues está enfermo pero ¿qué pasa? que tenías un gato con los ojos cerrados tú y le pusiste a Feli los ojos cerrados por eso porque es lo que pensé cuando la vi y seguro que tiene un gato con los ojos cerrados a mí me ha pasado yo he tenido un gato con un ojo cerrado toda la vida estuvo toda la vida con el ojo cerrado y tengo otro que está medio ciego de un ojo en casa de mis padres tiene un ojo así como tiene un ojo pocho desde niño desde que era chiquito se resfrió y se puso se le quedó el ojo pocho trae la cola trae que te explico dios me ha reventado está llamando a los otros ¿qué tal? ¿te gustan mis dagas congeladoras? uy me ha expulsado veneno me ha paralizado de momento aquí solo me estoy encontrando lagartos pero debería haber bueno es enorme la mamorra esta ah por cierto esto es importante ayer mi mujer y yo terminamos de ver por la noche la misma mujer que dice que no le hago ni punto a caso esa terminamos de ver por la noche el problema de los tres cuerpos por ahora estamos encantados yo creo que puedo hablar un poco en su nombre en esto estamos encantados con la serie este goblin de donde sal si tenéis netflix o y queréis piratear la serie me da igual miraos el problema de los tres cuerpos porque nos ha gustado mucho 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 de hecho ya está confirmada una segunda temporada se supone me dijo ayer mi mujer y pintad o sea de verdad que está muy guay la serie yo creo que va a ser uno de los seriotes de esta generación el problema de los tres cuerpos se llama no está al nivel de juego de tronos pero es diferente aunque sea de los mismos productores o escritores no sé si era de verdad que está muy bien de verdad que yo al menos coño yo al menos me he quedado contentísimo o sea me ha gustado mucho es una serie que no voy a decir de que va porque creo que decir de que va casi que es spoiler solo voy a decir la sinopsis y es que hay científicos por todo el mundo suicidándose y va de una investigación sobre eso me paje luego va de mucho más esto huele a hidra cuidado que nos morimos coño por cierto no he visto ninguna hidra en el juego la hay porque en el 1 había me la se ve también capaz en este no esto ya es agua pues de verdad os la recomiendo mucho está en netflix y por lo tanto está en cualquier web que la busquéis por el momento en el que algo toca netflix ya sabéis que se piratea al día siguiente el problema de los tres cuerpos además me gusta porque había como partes de la trama que no me gustaban que luego hilaron tan bien que me gustaron había partes de la trama y yo digo porque me están contando esto no tiene nada que ver con lo que y luego las hilan y si que tiene que ver o sea que de hecho la serie me ha dejado sin ningún hueco negativo en plan tengo cero quejas sobre la serie con el ritmo todo está guapo y yo soy bastante exquisito para las series soy muy que no sé si me voy a matar no sé a ver si me gustaría que nos comiese el agua no veo una mierda dios esta mazmorra me está cabreando ya o sea está guapa pero es que no veo nada tío ¿dónde está el lich tío aquí tiene que haber un lich como de grande es esta mazmorra hermano joder la virgen vete tú a saber dónde está el lich a ver ahora mismo estoy en lo más lejano de la mazmorra en principio pues por aquí podría ser un buen sitio por donde estuviese por fiélagos mal asunto pues suele estar cerca de la salida por aquí nos vamos voy a ver en el vídeo que tengo dónde está el lich no sé dónde está el lich yo ya me la he visto la voy a ver que hace tiempo que no hice una serie solo 8 capítulos pero va a haber segunda temporada en el 1 había hidra las gallinas especificadoras las matícolas mis últimas series favoritas fueron andor y house of dragon pues tienes eres muy simpático con las series entonces porque joder que difícil bueno house of dragon no es tan difícil de ver buenas gabriel ¿cómo estamos? a ver ¿dónde coño está el liche tío a ver hay como una protuberancia tiene que estar por aquí tío va a estar aquí es por aquí el liche madre mía que hueva hay que no me quejo que haya mazmorras así de complicadas ¿sabes? pero dios me parece bien no pasa nada pero joder justamente yo he ido por el lugar que no era sigue habiendo monstruos dios bueno lo que hemos tenido es variedad de monstruos en esta en esta mazmorra y todavía nos quedan los no muertos recomendadme series gente que ahora no tenemos que ver ayer nos quedamos bueno mi mujer quiere ver a Outlander y a mi pues bueno no me molesta ver a Outlander pero tampoco me vuelve loco ¿sabes? o sea no me molesta me gusta ver porque la veo con ella me gusta no porque no la vería yo jamás ¿sabes? en cambio esa que estábamos viendo o sea yo quiero la típica serie que te busca problemas de pareja ¿sabes? la serie que dices bua tío la veo sin ella se va a enterar la típica serie que te hace cambiar la cuenta de Netflix a la cuenta de la abuela y ver ahí la serie y luego hacer ver que no la has visto ¿sabes? este tipo de serie busco las que te enganchan tanto que cometes infidelidades eso lo hemos hecho todos lo de lo de ver una serie con alguien y luego uy voy a voy a seguir viéndola yo y luego ver que no la he visto que no me importa verla dos veces Succession estábamos viendo pero al final nos cansamos Succession a mi me aburrió me aburrió un poco la verdad me aburrió un poco bastante que no es mala pero es que no sé sobre la tercera temporada me empezó a o sea me empezó a aburrir porque era todo el rato el mismo tema además me costaba empatizar con los personajes o sea ya no es porque no haya ninguno que me cayese bien sino porque me costaba no sé lo único con el que puedes empatizar en Succession es con el con el primo que está ahí en plan porque le ha tocado ¿sabes? me puedes curar Feli buena curación a ver recto no hemos ido igual está aquí ¿eh? coño ¿qué es eso? ah es una quimera la virgen no voy a grabarlo porque porque no es el liche que vengo a buscar pero wow que quimera no es una quimera normal venga vamos no sé a quién vengo a matar pero vamos a darle igual esta no es la cueva también puede ser que me había equivocado de cueva yo creo que acabo de matar a la cabra no sé sí he matado a la cabra ¿he matado a la cabra? ah no no la he matado pero no le he estado haciendo daño le voy a meter un último golpe voy a ir a por el león que ya estoy aquí dios una quimera en vermont otro pierdas se me hace raro porque no he visto ninguna esta es la única que he visto y que está así como reventada por alguna razón ven aquí cabrita que te cuento cierra los ojitos cabrita mía creo que la he matado no lo sé no se muere la cabra tío la estoy reventando pero no se muere la puta cabra que resistente es cuánto más le tengo que pegar a la cabra para que muera congeladita pues nada ahí os quedáis de hecho el león está muerto pero la cabra no supongo que habrán matado al león antes mis compis y ahora claro la cabra no puede morir la puta serpiente yo venía buscando un liche me muero me muero me muero me muero curadme 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 dios me duerme cuantas menos cabezas le quedan más difícil macho vamos que la he congelado voy a subir dale dale ya está ya está solo tengo que hacer el último ataque a tomar por culo pues sí es una quimera negra no sé a quién hemos venido a buscar pero pero está bien tío capaz no es aquí la la cueva que estoy buscando donde estoy ahora estoy en otra cueva ay dios que hay una cueva debajo de la cueva hay una cueva bajo la cueva ah bueno donde solo hay un cofre vale piedad de despertar muchas gracias donde está mi lichi que me lo han robado que me lo han robado donde está el liche yo vengo a por un cristal negro por favor donde está el liche oh señor el líder de los muertos no sé si por aquí no aquí no es ¿dónde será? ah coño me queda todavía esto y esto no 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 esto porque esta cueva es más grande que la ciudad de Batal o sea literalmente en estas cuevas podrían montar una ciudad tío mínimo un mercadillo de puta madre a ver es por aquí que hay un cofre no no es por aquí no es por aquí entonces ¿por dónde? es que esto parece agua pero bueno vamos a bajar espérate porque aún así no lo hemos visto todo porque ahí hay un hueco tampoco que no he visto dios ven a curarme Feli ven a curarme Feli que me muero muchacha que me muero yo sólico ahí está nadie puede quitar el veneno estaría guay el laberinto de Dea lo he hecho a cueva sí, sí discrepo la gracia es hacer misiones y matar monstruos no caminar pero las cosas ocurren mientras caminas ¿no? o sea obviamente poner el joystick hacia adelante no tiene gracia a menos en un juego que no tiene ningún tipo de método de movimiento como yo que sé como Spider-Man o sea hasta ahí estamos de acuerdo pero la gracia está en lo que ocurre mientras caminas ¿no? digo, ¿eh? ¡Trasgos! espérate que aquí hay efectivamente una cueva en la cueva estos tragos no son tragos normales son hobgoblins curadme mierda no he usado la piedra igual no la uso iba a usarla porque no le daba tiempo a Feli a revivirme contratar peones de bajo nivel conlleva el beneficio de un gran rédito en cristales de la falla ¿what? no he entendido es que al final ¿ves? ¿para qué voy a usar la piedra? así no me jodas ¿dónde estoy? o sea el juego está guardando cada 2x3 y no se le ha ocurrido guardar en todo este rato en la última media hora no se le ha ocurrido guardar al puto juego ¿cuánto hace que estoy matando a estos que he matado a estos bichos yo? no se ha guardado ni el boss a mí que me lo expliquen ¿os acordáis más o menos por donde íbamos? tío si es que esto lo he hecho hace una hora yo creo al menos ponme un botón de guardado juego de los cojones que no se ha guardado ni el boss me quiero pegar un tiro en la cabeza me quiero dar en la cola coño esto es cuando hemos entrado me lo voy a tomar con filosofía pero ya van muchas cosas de este juego que me tomo con filosofía Capcom Capcom por favor Capcom te lo pido por favor arregla las mierdas a ver creo que que va nada que ver es que no se ni donde tengo una paciencia de padre menos malo no es una misión de estar del castillo si no hoy había el TF4 pero como es mata-mata en una mazmorra pues me voy a comer me lo voy a comer ya está donde está el liche que me lo han robado que me lo han robado donde está el liche que me lo han robado pero estábamos por aquí yo que sé ya no se donde estábamos por aquí se salen ya si pero no queremos salir virgencita madre de dios voy a voy a voy a leeros un rato porque me he puesto de mala leche sería que guardar manualmente la cara de tal como estaba insultando a todos los desarrolladores si 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 a pelear con la quimera otra vez venga va ya que haber usado la piedra pero también os digo virgencita el 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 tamaño de esta cueva eh o sea esto no lo hago yo en el minecraft ni ni en 10 días la madre tío los desarrolladores que han hecho esta dungeon se pasaron vamos no hicieron otra cosa durante una semana ya hemos hecho la cueva de liche señor y capcom vale muy bien ahora que ideas tenéis para los micropagos pues señor la verdad que el juego no está preparado para poner micropagos a ver pon vidas extra da igual vale señor ponemos vidas extra pero también las vamos a poner cada vez que maten a un boss y las vamos a poner para comprar por ahí vale o sea quiero decir al final comprar lo que es comprar la gente no va a comprar vale no pasa nada chicos vosotros ponedlos si es solo para que haya hate en twitter vale señor me parece una manera rara de marketing pero si usted lo dice señor capcom a ver ay puto limo tío que no se muere 500 de experiencia el limo lo bueno es que han dicho que van a a mejorar varias cosas pero no me he visto las notas del supuesto parche que va a venir no me las he visto me las debería de ver pero no he hecho deja vi i've been in this place before riders on the street yo ya he estado aquí deja vi i've been in this place before sistema guardar partida i've been in this place before riders on the street Voy a ir a por ella porque a saber cuántas quimeras negras hay en el juego Ahora que matarla, ¿no? Venga, por ella Quimerita, quimerita ¿Dónde estás tú tan bonita? Ven aquí que te lo voy a explicar Quimerita, quimerita Primera por la cabecita Pero ya nada que ver con la música que me gusta a mí, por cierto Vamos allá Toma, 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 toma Ah, cuando me quede poca stamina le meto el golpe de gracia Ahora La habré congelado, ¿no? Digo yo ¿Cristal negro? Uy, mineral de cobre Pero no tenéis piedras que estoy encima, muchachos Vamos a castigar a la cabra otra vez ¿Ya ha muerto el león? No, no ha muerto Dios, la que mami Antes, si me llegaba a matar la quimera me hubiese cogido el cabreo también gordo Ay, Feli Menos mal que guarda He estado a punto de decir varias veces, digo, que fácil es la quimera Pues toma en la boca A ti, menos mal que guarda Menos mal ¿Es necesario aguantar R2 para agarrarte y pegar solo una vez para sujetarte? No, solo con que le des a R2 una vez Ya vale, no hace falta aguantarlo Yo también lo aguanto Pero ya está Es solo agarrarte una vez y mover el personaje De hecho, si le das otra vez, te desagarras Pero si lo sueltas, no te desagarras A mí me pasa de la costumbre del Shadow of the Colossus Como en el Shadow of the Colossus sí que hay que agarrarte Sí que tienes que mantenerlo agarrado Y te juro que yo pienso, estoy jugando a la secuela de Shadow of the Colossus ahora mismo No me he podido agarrar mucho rato ¿Al suelo? No Estoy bien, estoy bien Esto de tirar piedras No solo no es muy efectivo Sino que está bastante mal implementado ¿Ves? Y ahora suelto y voy andando Y no gasto estamina Y ahora me vuelvo a agarrar, claro Entonces, cuando estés encima de un bicho Y veas que más o menos puedes estar estable ahí Suéltalo de agarrar Y recupera la estamina Mientras puedo aguantar yo me quedo arriba ¿Te quieres morir cabrita mía? ¿El león ha muerto? No es que no lo sé Yo creo que esta cabra es el boss final Lo agarro y... ¡Adiós! El pícaro, chaval Para subirse a los bosses es una maravilla De hecho es que juegas los bosses de manera totalmente diferente Juegas los bosses alrededor de subirte, guarda Juegas los bosses totalmente alrededor de subirte a los bichos Y buscar los puntos débiles Que yo me imagino que con las otras clases no debe ser así A ver, por aquí se baja, ¿no? Por el cofre ese de abajo ¿Se imagináis que no hay liche aquí? No pasa nada, ¿no? Pero se imagináis que no hay liche Es todo mentira Lo peor es que no tengo que matar un liche Tengo que matar dos Pero yo creo que puedo descansar y volver Y el liche revive ¿Sabes? En plan que me puedo cargar al mismo ¿Es por aquí? No creo, pero vamos a ir Vamos a ir ya a explorar toda la cueva Porque Ya no viene de explorar una cosa u otra Aquí había slimes Y un cofre o dos O sea, y lo feliz que me hace Poder pegarle a los slimes ahora, ¿eh? O sea, solo por eso Obligatorio arma elemental, yo creo Bueno, yo creo que las mejores armas Deben ser las elementales Mejoradas en Bermund Pero por lógica, ¿eh? Lo digo por lógica Porque como Bermund te sube al máximo O sea, te sube más puntos Que cualquier otra cosa Entre las dos Entre las dos tipos de daño Yo me imagino Que debe ser lo mejor O sea, que Que debe ser Sí Como arma, ¿eh? Ya no entro en Si es lo mejor o no En las armaduras Supongo que no Yo creo que las armaduras Debe ser lo mejor Batal Luego las armas Mágicas Seguro que Seguro que lo mejor Es la tierra de los elfos Pero lo que es Armas elementales Yo creo que seguro Bermund ¿Eh? Armadura Probablemente Batal Y sí Eso es un poco así Debe ser Al menos con las cuentas Que hicimos ayer No sé si Se verán reflejadas O A mí me gusta mucho El sistema de builds De este juego, ¿eh? Esto de que Mejores en una ciudad O en otra Dependiendo de cómo Quieras buildear Me gusta No es increíble Porque no es increíble Pero es original Al menos, ¿sabes? Es decir, como que No lo había visto En ningún otro juego Que dependiendo En qué ciudad Mejorabas una arma O otra Tenía unos buffos O otros Eso para mí es nuevo Me ha gustado mucho Es la gilipollez Pero está guay Dios con los putos tragos ¡Blaid! 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 Jesús, me ha hecho Un ataque y placaje El tío, ¿o qué? Déjame en paz, tío Mis peones Que se están rascando Los huevos Pero gusto, ¿eh? Porque me acaban De hacer un parry A mí ¡Oh, sí! La cueva se divide Más y más Estamos en la cueva Encima de la cueva Y se sigue dividiendo No acaba Yo creo que el lich Está en otra cueva, tío Que me he equivocado Os lo juro, ¿eh? El aceite de linterna También me sobra, tío En el juego Podrían simplemente O sea, la linterna Me gusta como está Eso sí que huele a liche Sí Ahora vemos Primero vamos por aquí Pero esa cueva Sí que huele a liche ¿Ves? Esta cueva Es de liche Aquí está liche Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí O no No sé Parece De momento voy a Guardar Yo creo que aquí está el liche Tiene mucha pinta O sea, que una arpía Una arpía En una cueva ¿Qué arpía vive en una cueva? Ninguna Vamos, que sí Aquí está el liche Ya lo digo yo No puedo oler más a liche Quizás Los raros son los saurios Aquí No pintan nada Dios De verdad Muérete Joder Me acaba de hacer un parry El puto El puto El lagarto ¿Sabes? Son De los caídos Ventiscaullante Vete a saber ¡Aaah! Me voy al baño A mear Porque si no me meo un cimbo ¡Aaah! 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 Espero por mi bien Que nunca saquen un RPG de miedo Tío En plan Que sea tan guapo Que me vea obligado a jugarlo Porque soy horrible Para el juego de miedo Y me pego un susto Con el puto liche Venga vamos Me quito la cámara un momento Porque Teníamos que decir Donde estaba el liche Vale El liche está Cueva de la cascada Piso bajo Está aquí Tienes que meterte por aquí Vale Sergio Esta es la cueva Y tienen que venirse aquí Entonces en el piso 2 Aquí está el liche Voy a grabar nada O sea voy a grabar Que se vea el liche solo Le hago un salto así Muy loco al liche ¡Uehee! Ya está Y corto grabación Con eso vale No hace falta más Y cuando Me carga el liche Grabo como luteo La movida Un susto me ha pegado El hijo de puta Vale Los esqueletos No sé Pero lo que no sean esqueletos Me lo debería de cargar Cúrate Cúrame Cúranos Muy bien O sea el hielo No es de mi personaje Es del liche Ok Pues si queréis mejorar las armas Tenéis que venir a por este liche Que es el más fácil que hay Es el único que tiene tan poca vida Lo que pasa es que claro Sube aquí ¿Sabes? Ahí tiene que haber algo Tío ¿Tan difícil es hacer Que un personaje Nade en un videojuego? Para tener que hacer Guarradas Como la que han hecho En este juego Con el agua Pregunto Ah que lo han lanzado Hasta aquí Virgen Ayudica Ayudica Dios no veo una mierda ¿Dónde está el liche tío? Blade, blade Espera Que grabo esto Porque lo acabo de matar Cámara Ahí está Ya lo hemos matado Y cristal negro Y abrigo eminente Que no sé qué es Pero cristal negro Es lo que veníamos a buscar ¿Veis? Perfecto Chocala Vale Ahora hay que ver Si podemos volver aquí A farmearlo Una y otra vez ¿Vale? Entonces Esto tiene salida Pareciera Pareciera que sí Tiene salida No sé si tiene salida Esto ¿No? Un poco raro Coño Arpilla de los huevos Que no veo nada Ah Que oro Si que tiene Tiene una escalera Calla Esta escalera ¿Nueva? ¿O qué? Si esta escalera Es nueva Ahora ya podemos Subir la escalera Para petar al lich Vale Para salir de la cueva Lo más rápido Es por aquí abajo Vamos No vamos bien No estamos subiendo Vamos bien Espera A ver Como es Por aquí bajamos Titi Titi Bajamos Y seguimos bajando Así delante Vale Bueno por aquí Da a entender Que podemos salir También Desde luego Hay luz Si Pero aquí no hemos ido Tío O sea Mira me queda Mierda Hay que explorar Aquí eh Durísimo Voy a guardar Sistema Guardar Claro lo suyo Es acampar Fuera Y volver A farmear Esta zona Voy a pillar Sé que necesito Dos Pero voy a pillar Tres Bueno para empezar Hay que pillar uno más Y ver si lo da Porque A ver si vuelve El bicho Porque si no Tengo que buscar Otro Liche A ver este Si resetean Todos los bichos He pastado De coñazo Pero bueno Pero está bien ¿Sabes? Se puede hacer Es que claro Es que la gracia Que tiene este liche ¿Sabéis cuál es la gracia Que tiene este liche? Que tiene un campamento Al puto lado Y claro Este campamento Al ladito Es muy jugoso ¿Sabes? Si funciona bien Esa es la gracia Te vienes aquí Pegas un rest Porque está Al lado De la Hace así Y es que está Al puto lado ¿Sabes? Está en la cueva Y aquí tienes un campamento Eso es muy jugoso O sea Por mucho que la Que la Propia mazmorra Sea larga Te sale a cuenta Por culpa O sea ¿Qué haces al campamento? ¿Qué pasa? ¿Quién queda por matar? ¿Ya? Entonces vienes aquí Te cargan los bandidos Reseteas Le das a dormir Monta el campamento Acampas Come si quieres Bueno Comer no puedes Pero Duermes hasta la mañana Por lo tanto Pasa toda la noche El liche Le da igual que sea De día que de noche En principio Si es porque está Dentro de un sitio Entonces no No vienen de ahí Untar campamento Porque no tengo kit ¿Qué? Se gastan los kits Estoy flipando Bueno Espere Que voy a pausar Porque la movida Es que tiene que descansar Y ya está ¿Se gastan los kits De campamento? Creo que no he gastado Un kit nunca ¿No? Ah coño Que esto es gente buena Yo ya me iba a pegar Aquí con el Guardia de turnos ¿Sabes? ¿Desde cuándo se gastan? Yo no No sé No sé No he visto No sé Se gastan Primera vez que Pues vale Whatever Vamos a por el otro liche No sé Si se habrán reseteado Los monstruos Si no han reseteado No sé muy bien Bueno Sí sé qué hace Hacerme TP ¿No? Pero Uff Qué paliza Volver hasta aquí Hacerme TP Para volver hasta aquí Es bastante duro No veo un carajo De noche No sé cómo llegar A la cueva Pero no veo nada Se supone que puedo subir esto Pero no veo Nada Ese gato de noche Vamos a ver si está No No lo está Buah tío Y no tengo a nadie Quien comprarle nada No puedo comprarle A nadie un kit Pues ahora Aprendido Tengo que ir siempre Con varios kits De De esta movida Tío Tú no venderás ¿No? Bueno aquí sí que venderán algo ¿No? ¿Esto qué es? Guardia fronteriza Puesto de control Vamos allí Vamos a la guardia fronteriza Que entiendo yo Que venderán Porque es que sé Que voy a descansar Para ir O sea Sé que voy a ir allí Y no va a estar el liche Porque no he dormido Pero mira Es aquí al lado esto No pasa nada Aquí mismo Descansamos ¿Qué vendes? ¿Vendes FPS? ¿Vendes FPS? No venderás FPS Estaría guapo ¿Qué te acampaba Modesto Comprar Dame más Porque vamos Comprar Baliza Anillo De firmeza Bébelo Para aumentar tu fuerza No Anillo de vengo Vale Vender Vender si quiero venderte cosas Te voy a vender esto Te voy a vender esto Te voy a vender esto 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 ¿Esto qué hace? Libario viene Recizar para conjugar Un hechizo de bólido Fuera De gran leijón Fuera No habré vendido No Es este Esto es lo que venimos a buscar ¿Y esto? Túnica tejida de tela Especialmente sus fibras Lo voy a vender porque ¿Sabes qué pasa? Que como no sé exactamente Qué quiero para las otras clases De momento me quiero centrar en esto Hola, buenas Me gustaría sobarla Muy fuerte Descansar Hasta la noche que viene Descansaremos hasta la siguiente noche Hombre La Isil ha vuelto De una incursión ¿Quién se ha llevado a mi chica? Muchas gracias a quien sea Por el revolante Poderoso Ay Me he puesto aquí el perfil De uno de vosotros sin querer ¿Cómo hago para volver? Escape Muchas gracias Por llevaros a La Isil ¿Habéis derrotado al coloso con La Isil? Que me dejes Vamos a ver qué vende este Que me interesa Los boticarios me interesa mucho Lo que venden, tío ¿O puedo robaros esto? Sí, ¿no? Parece que no os importa Cojoja el mineral de cobre O sea, ¿es esta la que vendía? Sí Espada Esto me da igual Comida Esto es tier básico Esto no es nada No es nada Esto es un tier básico Cutrecillo que tienen aquí Cago, aquí vienes al principio del juego De hecho, yo creo que esta fue la Esta fue la piedra Donde invocamos a La Isil, ¿verdad? Sí La primer pueblo de todos El tier básico Déjame en paz Que tengo movidas que hacer Vale Por aquí sí Pues vamos a ver si ese liche Ha reseteado Que necesito Que necesito movidas Necesitamos otro cristal Y todavía hay que matar A un A uno de los que están por la noche En los caminos, tío Al Dalujano O Dabajano Como se llame El que antes se nos ha escapado Todo esto para llegar A las dagas, ¿eh? O sea, estoy solo con las dagas No se me ha ocurrido Levear el resto del equipo Estoy con las dagas solo Solo para hacer más daño Y estoy haciendo mis dagas Que debería estar haciendo Algo de La Isil También, ¿sabes? Pero bueno Vale, a ver si sé llegar de noche Al puto liche, tío Es por aquí arriba Por eso no lo hacía bien Es que es por aquí Está guay porque es recto O sea, desde aquí tienes Directo para llegar al liche Me imagino la cueva Se habrá reseteado Y el liche también El cofre no El cofre O sea, cuando yo he abierto el cofre Es cuando el liche se ha aparecido No sé si ahora Igual ya no aparece más ¿Quién sabe? No, por aquí no es La cueva, ¿dónde coño está, tío? Aquí está la cueva Voy a leeros un poco Antes de entrar a reventar al liche Buenas tardes, Iván ¿Cómo estamos? A mí, por ejemplo Me salió cerca de la aldea de Harp Y yo creo que va rotando Puede ser Puede ser Hemos descansado dos días No sé si volverá a aparecer o qué ¿Dónde está vacía esto? Vale, tenemos que ir A la derecha Bichos no hay Lo cual no tiene por qué ser malo Igual resetea solo el boss Si no, mínimo Habrá que ir a buscar un sitio Donde salga más Haya otro liche Luego también puede ser Que resete cada X Días ¿Sabes? Que no sea un solo descanso Sino que me tenga que pegar Cinco por decirte algo Es normal O sea, estamos averiguándolo Lo estoy averiguando yo Para poder deciroslo En el vídeo de YouTube Básicamente Subimos por aquí Estos minerales, tío Yo entiendo que son para venderlos Porque No me los piden en ningún lado ¿Sabes? Ah, que puedo recolectar barrios Barrios O sea, yo le estaba pegando un golpe A estas cosas Y se les puede pegar tres o cuatro Yo digo Les podré pegar uno solo ¿Sabes? Y me dará todo lo que se le pueda dar Pero no, no Full survival, eh ¿Dónde está este capullo? Está por aquí ¿Estará o no estará? Chavales ¿Qué creéis? Que no hayan reseteado los Pequeños Significa que no reseteé Buenas Buenas Hola Hola ¿Dónde está? Voy a mirar el resto de la cueva No lo he visto Pues descansaremos cinco días seguidos Por ejemplo ¿Qué cofre quieres saber? Si ya está abierto, ¿no? Hoy otro Voy a darle a descansar cinco días Porque lo lógico sería que volvéis a aparecer Si no es un poco putada, eh Porque no hay... O sea, las vagas necesitan esto Pero también lo necesitan otros Otros muchos objetos Entonces... Yo no creo que haya... Liches para todos ¿Sabéis lo que os digo? Yo entiendo Que los liches... No, 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 no Entiendo, no Seguro Porque yo me he cargado dos veces al mismo Minotaur O sea, que seguro que sí Por aquí la escalera esta, ¿no? Será un mínimo de días Bájate, anda Hacemos como cinco... Bueno, voy a hacer todos los descansos que pueda Y volvemos Esto para salir es por abajo Y por abajo es... Por aquí, ¿puede ser? Como el mapa rota también No La verdad que si el mapa fuese fijo Sería más fácil Porque como rota No sabes si está mirando para arriba o para abajo el mapa, ¿sabes? Y ahora para aquí dentro No sé, me voy a aprender esta... Esta... Esta movida me la voy a aprender de... De memoria, ya verás Esta caverna, lo digo yo que me la aprendo Por cierto, ya he aprendido elfo Lo he dicho al principio del streaming Pero lo digo ahora también para los que habéis entrado Si queréis aprender elfo es súper fácil Podéis buscar a la Isil, que ya sabe elfo Si queréis jugar con la Isil y ya sabe elfo Y segundo Si queréis que vosotros y vuestro peón aprendan elfo Solo tenéis que coger ramos de flores y regalárselos a los elfos Tenéis que coger 9... 12 ramos de flores Os vais a la... A la ciudad élfica Le regaláis a cada elfo una flor Vais a dormir Luego le regaláis a cada elfo otra flor O vais a dormir Luego le regaláis a cada elfo otra flor Y probablemente os den O uno, o dos, o tres pergaminos Para aprender elfo Que es un buen regalo que hacerle a la peña O los podéis vender por 3.000 Que se venden por 3.000 Hay 3 elfos mínimo A los que podéis conseguirle eso No sé si hay un cuarto Creo que sí Vale Así aterrizo yo Montar campamento A ver, estoy gastando un kit de campamento Quiero ver si gasto más Voy a gastar los dos kits básicamente Voy a dormir hasta la mañana Y dormir hasta la mañana otra vez Y con eso No sé si será suficiente Montar campamento Ah no, si no, gasto el kit Yo no entiendo nada ¿Desde dónde ha ido el kit que tenía? Pues duermo 5 veces Eso así, ¿eh? O sea, voy a dormir hasta la mañana Como 5 veces seguidas También os digo Aprender elfo sirve solo para entender Lo que os dicen los elfos Ya está Estaba leyendo que me ha salido aquí Una información sobre la beta del Frostpunk 2 Tío, el Frostpunk no es un RPG Pero capaz lo subo, ¿eh? Porque me encantó tanto el primero Ah, mira Es si te... Si te... Habéis visto que me han... Lo diré Me han asaltado Si te asaltan Sí que te quita el kit Ahora vamos, ahora vamos Me está saliendo aquí la beta Lo del Frostpunk Quiero quitarlo Listo Me gusta como la animación No hace ni el intento de caer De otra forma Que no sea con la cara Sí, sí, sí No interesa más Llevar unas neutrales Y que puedan explotar La debilidad de cada enemigo ¿A qué te refieres? Se están quejando los perones De que hemos acapado aquí mucho, tío Pues yo qué sé Estoy esperando a que Ryu da el liche, ¿sabe? Vale Vamos a ver si ahora el liche está por ahí Voy a ir un momento... No, a comprarnos Vamos directamente a ver si está el liche Porque en principio no debería importar Si es de día o de noche Remarco lo de en principio Si no está Voy a por otro kit de campamento Descanso hasta la noche Y vuelvo Y si no está Pues entonces hay que buscar otro liche Porque aquí he descansado Tres, cuatro días Más o menos Me siente, ¿no? Y repito El liche en principio No importa si es de día o de noche Porque está en una cueva No, así que... Eh Murciélagos Se ha reseteado Los murciélagos no estaban Al menos A ver ¿Esto qué? ¿Para cuándo Capcom? Te has dejado aquí unas texturas De puta madre, ¿eh? Por hacer Al menos las ratas y murciélagos No estaban No sé si... Si está la liche Pero las ratas y murciélagos No estaban Y ahora sí La verdad que me gustaría ver Que hay enemigos, ¿sabes? ¿Estará la quimera? No Pues si no está la quimera Me parece a mí que le he hecho tampoco Me parece a mí que tampoco Es que no se ha reseteado nada de la cueva, ¿eh? Porque yo creo que lo que he petado antes Estaría hasta... Sí ¿Ves? Bueno, vamos a verlo Y si no Eh... Voy a comprar kits No sé muy bien qué hacer Voy a buscar otro sitio Donde haya un liche Es que no me se me ocurre nada más Una arpilla random Es una arpilla que me había dejado Se ha reseteado solo la arpilla ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Es raro, ¿no? Es raro Es raro lo de cojones Porque no entiendo por qué el arpía así El liche no, ¿sabes? Mato, coño Es rarillo La verdad Podéis buscar si respawnean los bosses En Dragons Dogma 2 En plan en Google Y decíndelo Si no os importa Es que es muy raro, tío Que hayan reseteado dos arpillas random, tío Yo creo que sí resetean Pero que me... Pero que son más días Pero quiero saber cuántos Para decirlo en el vídeo de YouTube Más que nada, ¿sabes? Estoy bajando por aquí Pues si os digo yo que me la estoy aprendiendo ya La cueva A ver Yo creo que tienen que respawnear Porque si no, de nuevo No hay suficientes liches Vamos, no creo que haya Porque todas las armas que quieres subirte No tendría sentido, yo creo Vamos a ir a comprar Que yo creo que es una semana, tío Yo creo que son siete días Deben ser Me mato No veo un carajo, tío Por ser de noche no es Porque hemos entrado de día Se ha hecho de noche Y el tío no estaba Voy a leeros un poquito ¿Vocación asesino? O Street Que no sé lo que es Ah, en Dark Avisen No he jugado Dark Avisen No he jugado al 1 Pero me está entrando gana, la verdad Vale Vamos a descansar en la posada Y a comprar movidas A ver si tenemos más suerte De hecho lo voy a buscar Lo de si respawnean A ver A ver Algunos dicen que ha spawneado cinco días Boses respawn Dragon's Dogma 2 A ver Sleep around seven days Four days I believe Four days in game Algunos más, algunos menos En principio respawnean, eh Yo me estoy jugando el 1 Para ver si me engancha el juego Y mientras se arreglan las cosas Es una muy buena Fabio Una muy buena estrategia La verdad Lo que estás haciendo Me parece lo más inteligente La verdad Pues al 1 Si te gusta Te lo pasas Que además es una muy buena trama Y luego cuando arreglen Los problemas de 2 Juegas al 2 Me parece que eres una persona Extremadamente inteligente Así te lo digo Pero ni idea No he jugado a Darkarison Te puedo ayudar ahí Pero me parece que estás haciendo muy bien Vale Voy a pegar una sobada Para guardar Más que nada Ha vuelto la Isil No paráis de llevárosla, eh Como mola Gracias por el extracto Muy bien ¿Cuánta pasta tengo? 17.000 Vale ¿Quién vende Aquí movidas? Tú Tú vendes movidas Ven para acá Me vas a vender Todos los que tengas Básicamente Tienes 3 Pues véndeme los 3 Y tienes 1 Pues véndeme 1 Sobrecargado Vamos a dárselo todo a la Isil Objetos Dar a Dart Por ejemplo Bien Y a ti Dar a Feli Perfecto Voy a descansar aquí también Son Cada 4 descansos Es un día Vamos a descansar 5 días 1 Aquí ha pasado un día Vamos a por el segundo 2 días 3 días 4 días Y uno más por si acaso 5 días Vamos a Acampar encima ¿Vale? O sea Que decir Ya si con eso no sale No sale O sea Si no sale Acampando ahora Es que no sale O sea Punto pelota No tiene más No Digo yo Estoy dando tiempo Estoy dando tiempo A que haya otro liche Ahí ya directamente ¿Sabes? En plan A ver Todo recto Todo recto Por aquí Todo recto Por aquí Y espérate Que todavía Tenemos que buscar Al Dalahan O sea Esto es el liche Que se supone Que es lo fácil Nos falta Llegar al Dalahan Todavía Que a saber El Dalahan Donde cojones Está Aparte del puente ese Bajando 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 Eso de cocinar Y ahora Otro descanso Hasta la noche O sea Ya Señor Tienes que salir O sea Que decir Mira Goblins Montar el campamento Si Hasta la noche Siguiente Venga Otro más Que no me la quiero jugar Montar el campamento Hasta la noche Siguiente Ya Ya tiene que estar Ya Ya tiene que estar Porque si no Me sale más a cuenta Ir a por más liches Si Venga Vamos ya A por el Chema Ah Nos han atacado Los goblins Pues espera Que descanso otra vez Porque además Quiero ir de noche ¿Sabes? Ya para tenerlas todas Porque sea imposible Que haya líos Venga Y ahora Otro descansito Hasta la noche Y a por él Que curioso No estoy perdiendo Ahora los kits Es raro ¿No? Camping simulator Joder Que quiero ir a por el liche Dejad de putearme Que no sé si el día pasa O no pasa Si me puteáis Se está quejando De que todo lo que hacemos Es acampar Pues chico Estamos acampando Porque toca ¿Tú te crees Los peones Que se quejan? Hasta la noche A ver si nadie Nos ataca ahora ¿Te imaginas Que hay dos liches? Por fin Sin interrupciones Vamos Estaría guapo Que ahora hubiese Dos o tres liches Estaría de puta madre Estaría súper bien Me diréis que no Tío Hay dos o tres liches Ahí yo Dios mío Pero cuánto he dormido ¿Cómo se entra? He subido bien ¿No? ¿Es por aquí? Ah no Es por aquí Me encantaría Que hubiese tres liches Ahora Sería muy feliz Bueno va Vamos Hola Liche 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 He esperado mucho tiempo Si no estás Ya Me cabreo Murciélagos A mí me cuentas Me dan igual un murciélago Vengo por un liche No va a estar Cago en Pues nada A buscar otro sitio Donde encontrarlo No lo entiendo Que no respawne No tiene mucho sentido En todos lados Pone que respawnean He descansado Como un campeón Igual solo cuenta El campamento Igual si está A ver La manticora está Nope La manticora no está Quimera Como que la queréis llamar Y Y el puto liche Esto se ha reseteado Por otra parte Esto si se ha reseteado Y esto también O sea que hay posibilidades Igual no resetean Los bichos Ahora decía Que resetean El material Buenas Hola Voy a buscar Donde hay más liches Es mejor que esperes O mates al que está Fuera Afuera de paso Así reinicia Que se resetea Sentarse en un banco Pasan 12 horas Pasan 6 Pasan 6 A ver Black crystal Dragons dogma 2 O lich A ver Waterfall case Lich Que es donde estamos Vamos A ver Black Crystal Dragons Dogma 2 Igual se pueden comprar Estamos haciendo gilipollas Que también puede ser Waterfall Dragons dogma 2 Black crystal Dogma 2 Black crystal Farming location Que esto es lo que ya he visto Voy a buscar en google A ver si me sale algo How to get black crystal Me envían al sitio Que ya estoy Pero hay uno Tío No hay más liches En todo el juego Black crystal Dragons dogma 2 Black crystal Database Gamer guides No puede ser Que eso haya un liches Es que las guías No están hechas Todavía del juego Dragons dogma 1 No me vale A ver Hay otro Hay un liches En la calle Pero no sé Donde Donde Pero me lo enseña Vale A ver Se llaman Se llaman liches O como se llaman Si Si he descansado Más de 3 días He descansado 5 Tío Pego Pego otro descanso Pero es que en realidad Me serviría Encontrar O sea Con que hubiese otro liche Es mucho tiempo El puto liche Lo que te pide Macho O sea Yo creo que resetea Pero yo creo que es una barbaridad De tiempo Lo que te pide Hay un liche Que suele estar En la propia O sea No está en ninguna cueva Está al aire libre De noche Pero no sé exactamente Donde Y claro No me sé Donde están Todos los bosses Todavía Hay un mapa Interactivo Que pase el otro día Pero no te especifica Que boss es Te dice Aquí hay un boss Pero no te especifica Cual es Que es normal El juego acaba de salir Repito Sabes que decir No pasa nada O sea Veo que se han reseteado Las plantas Pero no Los bichos todavía A bajar Pues voy a gastarme Todos los kits De campamento No se me ocurre otra cosa Me gasto todos los kits De campamento Y rezo para que sea suficiente Vuelvo Y si no Pasamos página Y voy a por el Dalahan La movida Genito dos cristales Y solo tengo uno Y me gustaría Tener más Sabes Ya no es que Ya me gustaría No ir con dos Dos pelados También es verdad Que estoy mejorando O sea Que esto lo estoy haciendo Yo porque quiero Porque podría ir con las armas Y mejorar Pero como Quiero mejorarlas al máximo Para explicar en la guía Cómo hacerlo Y también porque me hace ilusión Hacer la mejora del dragón Tío Eso tiene que molar un montón Y tengo dos piedrecitas de dragón Así que vamos a hacer eso Esto se ha reseteado también ¿Ves? Esto por ejemplo Se han reseteado Los murciélagos Se han reseteado también No sé si por estar viniendo La estoy liando Puede ser que al venir Esté puteando Al reseteo No lo sé Cuando no sabes Solo puedes especular Y probar Es lo que tiene no saber Bueno voy a gastar Todos mis Básicamente voy a darle A descansar hasta la noche Una y otra vez Y voy a gastar Todos mis campamentos Básicamente Es lo que voy a hacer Gastaré todos mis campamentos Y iré para allá Montar el campamento O de esto Me quedan tres campamentos Yo que sé Porque está Lo que ya hemos esperado ¿Sabes? También Ya no es lo que vamos a esperar Sino lo que ya hemos esperado En principio Descansar hasta la noche A ver que no había problemas Bueno Era de noche Y se ha hecho de día Tiempo pasado Venga Seguimos Al campamento Me quedan dos Descansar hasta la noche No hay pena Pelea Montar campamento Cuando no hay pelea No se te gasta Me parece Descansar hasta la noche Venga Pesados los goblins Hay campamentos Que sirven Para que no te Hagan esto No puedo pasar nada Me los cargo En menos de un minuto ¿Sabes? Venga Montar el campamento Descansar hasta la noche Luego voy a comprar Campamentos Pego descanso En la posada Vuelvo ¿Sabes? Quiero decir Voy a abusar O sea Debería No sé Si no, no sale O sea Quiero decir O sea Si no es que no sale Si no en la posada Porque en la posada No te molestan Es que aquí igual Igual aquí no está contando Porque me están reventando Descanso siete días En la posada Va a ser caro De cojones Son catorce mil de oro Pero Es que como aquí no paran De atacarme Capaz no está contando ¿Sabes? Bueno Vamos a comprar kits Y descanso De verdad Voy a descansar siete veces En la posada Si no No vale O sea Si yo descanso siete veces En la posada Y no me salen los bichos No Es que no hay Es que no resetea Creo que es la prueba Infalible ¿Sabes? Quiero decir Me voy a gastar Pues vale dos mil Me voy a gastar catorce mil ¿Sabes? Pero bueno Todo sea por la ciencia Hola Sí, sí Véndeme Véndeme No tengo De hecho no tengo Suficiente Pero bueno Voy a vender Tengo cosas Me farmear Farmeas ¿Eh? Me vayan 600 de oro Estas movidas Y todo esto lo he conseguido Ahí dentro Esto es porque buscamos esto Cristal negro Ah bueno Espera Que tengo aquí Unas armas Que no estoy usando Para ti Te voy a comprar Kits Los que tengas Os doy a mis chicos Dar a la Isil Y así me vale Pues venga A ver cuánto de pasta Tengo Tengo 23 mil Literal Voy a dormir Una semana aquí Vacaciones Una semana Para la Isil Por favor Ah mira Solo me vale mil Solo me vale mil O sea Solo voy a gastar 7 mil Voy a poner Descansar Hasta la noche Descansar Hasta la noche Hombre Si vale mil Ya es más Porque no te atacan Pasa un día entero No hay problema Si duermes hasta la noche Se entiende que duermes Hasta la siguiente ¿No? Se entiende que si hago esto Duermo hasta la siguiente noche Entiendo yo Vamos Capaz estoy durmiendo Hasta la misma noche Y no está pasando Ni un día Eso estaría guapo Devolveme al liche Por favor Siento el gameplay Aburrido gente Pero es que Tengo que hacer guías Para Youtube Y para eso Primero hay que entender El juego ¿Sabes? Llevo cuatro ¿No? He de buscar el que sale Cerca del punto Del control fronterizo Donde el cementerio De las flores azules Ese quiero yo Ese quiero yo JD Ese me interesa mucho Ese me interesa ¿Me puedes pasar por Discord La ubicación? Porque ese he visto yo Ese me interesa Me interesa Me interesa Pásamelo porfa Pásamelo por Discord Si no molestia O dime más o menos Donde está Es que no sé Puesto fronterizo Si me puedes pasar Una screenshot Te lo agradezco Es que no sé Donde está Lo de las flores azules Pero he visto He visto un vídeo Donde lo matan ahí Y me gustaría Enseñarlo también En mi vídeo Ese liche En plan Oye que tienes Otro liche aquí ¿Sabes? De todas maneras Quiero asegurar Quiero saberlo O sea Ahora quiero saber Si reaparece o no O sea Ya es porque Necesito saberlo ¿Sabes? Como amo 23.000 Teníamos Teníamos 16.000 Venga Un poquito más Tienes el enlace De Discord abajo JD No sé si podrías Bajar y pasármelo Tío Todo lo agradecería Un montón Si vas a descansar Hasta la noche Más cercana O sea Si es media tarde Hasta la noche O sea Dos horas De momento No hay manera Saber la hora Del día Qué putada Yo sé tío Yo entiendo Que si estoy dándole A dormir Hasta la noche Constantemente Está pasando Un día entero Si no lo que puedo Hacer es Bueno es igual Lo voy a hacer así Si no lo que puedo Hacer es salir Meterme Tengo que hacer Aquí un montón De movidas Bueno lo voy a hacer Hasta que tenga 10.000 de oro Que son dos veces más Y a correr Porque me estoy Acastando aquí Una pasta Está haciendo El agosto Conmigo El pavo este Y por un momento Había pensado Que el leech Estaba aquí Uno más Y vamos Es que es Ya no es solo Todo lo que estamos Descansando ahora Sino todo lo que Hemos descansado antes Tío O sea Ya tiene que Tiene que estar Tío Si no No aparece O aparece cada dos semanas O yo qué sé tío Puto liche Venga Last one Prometido Voy a descansar Hasta la noche Aquí Y nos vamos Para allá Si en realidad Nos ayudas a todos Porque tengo Porque en internet No dice nada Sobre el respawn enemigo No, no Ya lo veo ya Ya lo he buscado Lo único que hay gente Discutiendo Pues a mí me respawnea Pues a mí no Pues a mí tampoco A mí me tardó cuatro días A mí dos semanas ¿Sabes? Un poco así como Inventodo Pues vale, ok Con lo de hablar elfo Lo mismo Porque se supone Que ligándote a la tabernera Te daban lo de Hablar elfo Y a mí no me lo dieron Tuve que ligarme al herrero Para que me lo diese Bueno, al herrero Y a medio pueblo La verdad que yo no puedo ir No puedo ir a la ciudad élfica Porque yo creo que ahí Estoy en una relación Poliamorosa Con tres Una señora elfa Un señor elfo Y una señorita elfa Que Digo poliamorosa Pero ellos no lo saben Quiero decir Aunque creo que el señor Y señora elfa Son pareja No sé Un poco raro todo Tío, vamos al liche Y si no Busco otro liche Vamos al puesto fronterizo Y investigamos Venga va Ah, es lo fácil Si están los Saurios Es que sí Los que tampoco Reseteaban los saurios Ahí está la quimera De paso Bueno Bueno Aquí está esto Que lo puedo volver a lutear Cada vez que vengo Puedo lutear eso Saurios No parece haber Han vuelto a crecer Las plantas Vale, está la quimera Sería una buena señal Nope O sea, no está Voy a buscar otro No voy a estar aquí Porque le he dado Una semana al bicho Para que salga ¿Sabes? Difícilmente va a estar Si no han reseteado Los demás También te lo digo Esto ha reseteado Otra vez ¿Veis? Esto sí que resetea Que por cierto Para farmear pasta Pues mira Venís aquí Y picáis Porque esto se vende caro Esto ha reseteado Totalmente Bueno Hola liche ¿Sabes qué pasa? Que yo el liche este Es cuando abrí el cofre Tampoco igual ya ni estás ¿Sabes? Nope Nope, nope, nope Lo cual significa Necesitamos otra localización De otro liche Este no resetea Esto es así No resetea No sé si JB está por aquí Que me ha dicho Que había uno En el paso fronterizo No sé si Me lo podrías pasar Si no Pues no pasa nada Ahora lo buscaremos O decirme Más o menos Dónde está Bajamos No sé Igual resetea Pero resetea Tiene un timing Del averno ¿Sabes? En plan Resetea una vez Cada Igual cada Cuatro días Ingame Que pases Sin descansar O Cada X horas Jugadas Igual Resetea Por horas En plan No es por Porque pase el tiempo Ingame Con Con Las posadas Y movidas De estas Sino que realmente Tienes que estar horas Para que Resetee ¿Sabes lo que os digo? Yo creo que por ahí Va el tema Por aquí Vale Pues se supone Que en el puesto Fronterizo Hay uno Donde las flores azules Pero no sé dónde es O sea Lo he visto en internet Pero no he visto dónde Y el vídeo que he visto en internet No te enseña dónde es Pues ahora vamos a salir Leo el chat A ver si me lo habéis pasado Y vamos A ver si me lo habéis pasado Mientras se recupera Estoy en ello Muchas gracias Tío Los minales Se reinician Sí Yo encontré una mina Súper abundante Pues Yo cada vez que he venido Se ha reiniciado Yo creo que Dejan como 15 días O algo así Para que apareciera la quimera Pues imagínate Claro 15 días No voy a estar esperando O sea A ver Sabiéndolo sí Pero si no lo sabes Imagínate porque Todo el tiempo En el que vas a ver Si está Como que se siente perdido ¿Sabes? Ya volveremos Pasa nada Vale Vamos a descansar Hasta que salga de día O ni eso En realidad Vamos a ver Donde tengo que ir Podemos ir a Ah mira Que son como dos cuevas Que guapo O sea Tienes dos maneras De entrar A ver Voy a buscar El liche Hay unas minas Al lado derecho De los viejos Campos de batalla Son un par de coas Casi juntas Ah sí Eso es ¿Ya se dice Lo del De Dallon Buscador de las Finje? No Todavía no De momento Estamos intentando Mejorar un arma Al máximo Vete a buscar El que sale Cerca del Puesto De control Fronterizo A ver Puesto de control Fronterizo Te refieres Solo por saberlo ¿Te refieres a este JD? ¿Te refieres a este? Puesto de control Fronterizo Lo digo para ir tirando Desde ahí Todo este centro Del mapa Realmente no se puede ir ¿No? Es como agua Montaña A ver si me ha contestado Para ir por allá Más que nada Oye tap Ve de noche A las minas De las ruinas Hay dos entradas De arriba Te llevarás una sorpresa Vale Ahora lo miramos JD sí Vale Voy tirando para allá Voy tirando al puesto Fronterizo Que eso es tan fácil Como hacer Objetos Tirar una piedra Usar Irnos a A Benworth Y desde Benworth Pillar un Un carro de bueyes Hasta el puesto Fronterizo Y luego hay que ver Cómo matamos A los Dallahan O sea que todavía Solo hemos conseguido Uno de los objetos Voy a aprovechar Para ver Que nos pide Para mejorar El arma Voy a vender Pues mira Pasta Dan Los mineralitos Y no poca Sobre todo estos Madre mía Dan Una burrada De pasta Nos pide Para mejorar El arma Que es lo que estamos Intentando hacer Nos pide Mira Un cristal negro No nos pide dos Vale Estoy haciendo un poco El imbécil Ok Entonces ya está Ahora hay que ir a Por